Los productos naturales y la forma más completa de alimentarse, consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo, en el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa, con Judit. En una presentación de Productos JE, productos con calidad de vida. En línea directa, con Judit, su cita diaria, con la salud. Señoras y señores, qué gusto saludarlos y darle la bienvenida en línea directa, con Judit, en línea directa, con la salud. Un abrazo grande, muy especial a todos ustedes, a través de la cadena Todelar de Colombia y su sistema de emisora La Voz de Bogotá y Radio Cordillera. Los saludamos y les damos la bienvenida. Nos acompaña una musiquita de fondo de esas agradables que dicen que es para desestresar. Doctora Judit, me encanta saludarla. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, doctora Judit, la verdad sea dicha. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues ahí vamos, sí, Juan Carlos, vamos, pero todo ahí, como dice, en marcha. Bueno, mi doctora Linda, un poquito preocupado, le digo la verdad, porque estoy leyendo unas estadísticas acá, ya le cuento, y que creo que se van a convertir en el tema del día de hoy. Si me permite, doctora, la vamos a leer. Doctora, dice la Organización Mundial de la Salud, muy claro, porque es el ente regente en el mundo de este órgano tan importante. Diecisiete millones de personas en los Estados Unidos a esta fecha tienen diabetes. Cerca del ocho por ciento de toda la población adulta. Otros dieciséis millones tienen prediabetes. Esto, ¿qué lectura nos da en un país que tiene aproximadamente trescientos cincuenta millones de personas? Que es muy alta la, digamos, la población que sufre de diabetes. Pero me voy a venir aquí, al ladito nuestro, doctora, ¿le parece? A Latinoamérica. En Latinoamérica la situación es muy preocupante, dice la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de Salud. En Latinoamérica, para el año dos mil diez, estoy hablando de hace seis años, había cuarenta y cinco millones de personas diabéticas. Año dos mil dieciséis, seis años después, doctora Judit, hemos subido y ya hemos pasado de treinta y cinco millones a cuarenta y cinco millones de personas diabéticas en Latinoamérica. Se espera que para el año dos mil veinte, dentro de cuatro añitos, ya a puertas de cuatro años, estemos más o menos en sesenta y cuatro millones de diabéticos. Ese es el tema del día de hoy. Aprendimos a darle gusto al paladar y se nos olvidó que había alimentar, que había alimentarnos y que comer, ¿sí? Y que nutrirnos para prevenir esto que va a convertirse en una pandemia en el mundo, la diabetes. Hoy me parece justo, doctora Judit, que hablemos de la diabetes, de las causas y los síntomas. Ah, bueno, sí podemos hablar de esta enfermedad que no es nada positivo para la humanidad y que de verdad cobra muchas vidas. Sí, terriblemente. Sí, el dulcecito, sí señor, nos está haciendo daño. Vamos a ir a una pausa, les invito para que marquen el dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis, el cinco cuarenta y ocho ochenta y tres treinta y nueve, y nos visiten en la calle sesenta y tres de número veintidós veinticinco, veintidós veintiuno, sector del siete de agosto. Nos pueden escribir o nos pueden llamar o se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp trescientos siete cuarenta y cinco dieciocho cuarenta y cuatro. Una pausita y ya regresamos. Producto Natural Juezar. ¿Arcillas Juezar? Arcillas Juezar. Por su contenido natural es rico en silicio, óxido de silicio y aluminio, magnesio, hierro, potasio, titanio, sodio y calcio. Ayuda a tratar fiebres, quemaduras, gastritis, úlceras y previene el acné. Adquiera en todas sus presentaciones jabón, mascarilla y polvo. Arcillas Juezar. Solicítalo ya al dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis. Para estar sano y fuerte con energía necesitamos consumir las vitaminas necesarias para continuar el día con salud y vitalidad. Consume todos los días Vita J.E., un alimento natural rico en vitaminas y minerales para estar activo todos los días. Te lo recomiendan los expertos de la salud. Laboratorio Suésar. Ah, y también para niños. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud. Dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis. Estas son las direcciones de la salud en Bogotá, Norte, Casa Principal, Calle sesenta y tres de número veintidós veinticinco, siete de agosto, teléfonos, dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis y cinco cuarenta y ocho ochenta y tres treinta y nueve. Semillas de salud, Carrera ocho C, Vis, número ciento sesenta y dos treinta y ocho, San Cristóbal. Señora Isabel, servicio de domicilio. En el barrio Suba, Tienda Naturista Marta Cecilia, Avenida Calle ochenta, número noventa y cuatro J veintiséis. En el Kiriwa, Tienda Naturista Almendro, Carrera noventa y nueve, número ciento sesenta J cero dos. En Fontibón, Tienda Naturista Naturalmente, Calle ciento cincuenta, número diecinueve cuarenta y uno en Cedritos, Tienda Naturista Menta y Anís. Carrera setenta y siete A, número sesenta y cuatro F cero cuatro. En Villa Luz, Doctor Martín Malpica, Domicilios, Villa de Granada. Estas son las direcciones de la salud en el norte de la ciudad. ¿Sabías que el diente de león contiene altas cantidades de sales de potosio? El cual hace que actúe como un diurético natural, a su vez tiene inulina que favorece la absorción del calcio en el organismo y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original extracto de diente de león, solo aquí, en Laboratorio Fuesar, productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro cero seis. Estas son las direcciones de la salud en el centro. Y sur de la ciudad, distribuidora J.E., carrera trece, número once cero tres, sótano, local siete en San Victorino. Sur de la ciudad, tienda Fuesar, avenida primero de mayo, número cuarenta y uno G, cincuenta y cinco sur en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle dieciséis sur, número dieciocho cuarenta y nueve, local ciento diez, en el Restrepo. Tienda Naturista La Orquídea, calle cincuenta y cinco, número trece diecinueve. Bosa la Espenza y Soacha. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. El cálcer es importante para mantener huesos y dientes saludables. Asimismo, contribuye al buen funcionamiento de los músculos inéridos. Sin embargo, a partir de los veinticinco años, el cuerpo deja de absorberlo, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Por eso te recomendamos siempre consumir Calfos J.E., un alimento ciento por ciento natural y rico en calcio y vitaminas. Confía siempre en los expertos. Tu salud siempre, en manos de laboratorios Fuesar. Productos con calidad atentiva. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro cero seis. Bien, muy bien, estamos hablando hoy de la diabetes. Dulces, sí, pero solamente en el corazón. Nada más porque ese dulce nos está matando, doctora Judí, las estadísticas no mienten. Increíble que a esta fecha, doctora Judí, en el dos mil dieciséis, en Latinoamérica, cuarenta y cinco millones de diabéticos. Y eso contando con la gente que se ha hecho el estudio. No hemos contado a la gente que no se ha hecho el estudio, que no se sabe si es hipoglicémica, hiperglicémica, como está su curva de glicemia. Pero me gustaría que habláramos un poquito más como tal, qué es esta alteración de la diabetes que día a día está consumiendo más gente, doctora Judí. De verdad que esta enfermedad de la diabetes, primero que todo, tenemos que decir bien claro que se caracteriza es por la elevación de la glucemia en la sangre, ¿no? O sea, la elevación del azúcar. Del azúcar. Muy importante que nosotros sepamos que estos niveles de azúcar, si son altos o si son bajos, pueden dar lugar a complicaciones agudas y que hay que tratarla en forma natural. Nosotros siempre aconsejamos una alimentación rica en verduras. Lamentablemente a la gente no le gusta consumir verduras, no le gusta consumir ensaladas. Los niveles de la glucemia elevados y que se van durando, o sea, que se mantienen por mucho tiempo, van provocando daños en la arteria de todo el cuerpo, porque no es de una parte de todo el cuerpo y si esto continúa, se va deteriorando poco a poco otros órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y todos los vasos sanguíneos. Mire que hay un capítulo importante, doctora, y usted lo ha tocado muy bien, y es que cuando hay una persona que tiene prediabetes, lo primero que se le empieza a presentar es algo que se llama retinopatía diabética, que la retina, digamos, ya no funciona de la misma manera y se ha ido perdiendo paulatinamente la visión. Hay mareos, hay devaneos, la visión se vuelve muy borrosa y la gente dice, no, eso es ya por los años que no puedo ver bien y no sé qué, y busca causas injustificadas para un problema que está latente, que puede ser mucho mayor, más grande y más peligroso, doctora Juli. Sí, eso es de mucho cuidado, de verdad que nosotros tenemos que estar muy pendientes de cómo es que estamos alimentándonos, cómo estamos combinando nuestros alimentos. Aquí en el mundo occidental, el estilo de vida que es el consumo, por ejemplo, de muchos carbohidratos, de consumo de azúcares, y la gente hoy por hoy no le gusta hacer nada en casa así todo naturalito, sino ya busca todo refinado. Y precocido. Todo precocido y de verdad que esta cantidad de millones de personas que en el planeta padecen de la diabetes, que sí, que se calcula que esta cifra va a llegar, se va a duplicar en menos de nada, porque más o menos son unos 300 millones, ¿no? En el mundo, sí. En el mundo. Sí, exactamente. Pero se dice que más o menos antes de 10 años habrá 550 millones. Ah, esto es una cifra elevadísima. De personas que van a padecer en el planeta de azúcar, en la sangre, o sea, de la diabetes. Ya podemos considerarla casi una pandemia, doctora. Exacto. Y más o menos son 200 mil muertes anuales que se dan por la diabetes. Hágame el voto. 200 mil muertes. 200 mil muertes. ¿Sabe qué significa eso, doctora? Que hay 200 mil personas que le dan gusto al paladar y que prefieren condenarse a una muerte lenta y no darse cuenta que se están enfermando y se están muriendo poblatinamente. Y no hacer un alto en el camino y decir, oiga, voy a volver a lo natural, porque es que la salud es un tesoro precioso. Porque la salud es lo mejor, Juan Carlos es el mejor regalo que nosotros tenemos. Entonces, sobre todo, hay varias clases de tipos de diabetes. Sí, señora. Está la una, está la dos y está la diabetes gestacional, que es lo que nosotros tenemos que hablar un poquito sobre ello. Correcto. Pero la tipo 1 son las que se dan a temprana edad de la vida, generalmente antes de los 30 años. Antes de los 30 años, hasta los 40 años se puede catalogar diabetes tipo 1. Muy bien. Y aquí el tratamiento no es como dice la gente, ay, es que siempre va a necesitar insulina. No, aquí el tratamiento es entrar a hacer cambios reales de hábitos alimenticios, comenzar a consumir todo integral, a incrementar lo crudo, comer mucha verdura, entrar nosotros a que consumamos suficiente agua, por eso, pero que vayan los elementos como son la fórmula, que son todas las plantas ayudan a que esto se vaya controlando. Por ejemplo, la fórmula 1, que es para la circulación, la 2, para el sistema nervioso, la 3, para los riñones, la 4, para digestión y también páncreas, el 5 para depuración y el 6 para nivelar. Esto es tomar agüita de plantas, o sea, así como nosotros enseñamos, aplicársela al agua hirviendo, dejarlo 10 minutos, pasarlo por colador de tela y tomar todo el día, nos va a ayudar muchísimo. Ahora, si le agregamos la arcilla en la mañana, a mediodía, en la noche, mucho mejor. El fermento, el fermento para los diabéticos, el de uva, el de fresa, el de mora, maravilloso, maravilloso. Y si lo acompaña, por ejemplo, con el fermento de durazno, porque como el páncreas también es una glándula, entonces es necesario que consume, también consuma este fermento de durazno, que es maravilloso. Está también la diabetes de tipo 2, que es la más frecuente y generalmente dan las personas ya con sobrepeso, también cuando está la edad avanzada. Y esta diabetes no es de las que necesita todo el tiempo aplicarse insulina, como dicen, pero nosotros decimos, también tiene que hacer los cambios de hábitos alimenticios. Hay que entrar a consumir mucha verdura. Y a su vez, también nosotros tenemos que saber que estas personas deben constantemente estimular, por ejemplo, el hígado. Y nosotros hablamos del extracto de alcachofa. Hablamos también de la arcilla en la mañana, mediodía, en la noche. Hablamos de los fermentos, el fermento de uva, el fermento de... Aquí le sirve el fermento de uva, le sirve el fermento de mora. El fermento de piña. Correcto. Tres fermentos que son maravillosos. Ahora tenemos también la otra diabetes, que es la diabetes gestacional, ¿no? Exactamente. Es la que da en el embarazo, ¿sí? Y es una situación que se le puede presentar a toda mujer, porque no es sola. A toda mujer que esté gestada, porque hay desorden en el consumo del azúcar, en la saturación de carbohidratos, en la cantidad de alimentos. Porque hay personas que cuando están gestadas se dicen es a comer y comer y comer. Porque hay un error grande aquí, doctora Judí. Las mujeres no quieren entender cuando están en ese estado de transición bonita, de traer una nueva vida, que se come para alimentarse los dos, ¿sí? Deben comerse para alimentarse los dos, ¿sí? Y no comer por dos, que es diferente. Claro. Ahí. Entonces la gente no se alimenta, sino que simplemente, sobre todo las mujeres, cuando están gestadas, comen y comen, y esa es una razón para que ya en la semana 28, por lo menos de gestación, se esté con problemas fuertes de azúcar. Claro, porque ahí les hacen una prueba y resulta que ahí sale una prediabetes o sale una diabetes. Vamos a ir a una pausa muy breve. Ah, bueno, voy a recordarles los teléfonos para que ustedes marquen ahora mismo, para que hagamos un alto en el camino. Si nos valoremos y pensemos cómo está nuestra calidad de vida, hace cuánto que no nos hacemos los exámenes, si estamos de pronto a portas de sufrir una diabetes o no lo estamos, si somos hipoglicémicos, hiperglicémicos, que miremos un poquito esa historia. Los invito para que tomemos atenta nota y vayamos por los alimentos que nos enuncia la doctora Judí en este momento, los fermentos, el extracto de alcachofa, el arteven, que es muy importante. El extracto de diente, el león, el balsamín. Claro, por favor. El balsamín para estimular el páncreas. Los invito para que nos visiten ahí en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, para que marquen los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Le repito, 249-5406, 548-8339. Calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Recuerden nuestro celular, el 307-45-1844. Estoy viendo aquí en el libro de la doctora Judí, estoy viendo aquí en el libro de la doctora Judí, algo importante, y es que la doctora nos dice, en las recetas de Judí nos dice, las hortalizas son muy saludables en la dieta para la diabetes, por distintas razones. Y empieza a contar la doctora Judí, dice por una parte, por su contenido en fibra, que mejoran la digestión de los carbohidratos al enlentecer su absorción, ayudándonos a controlar el azúcar en la sangre. Él nos habla, doctora Judí, aquí acerca, en su libro, las recetas de Judí de las verduras, como las espinacas, las zanahorias, las coles de bruselas, el brócoli, que son alimentos como muchos antioxidantes, que tienen ácido fórico y flavonoides, componentes que mejoran la circulación y protegen de muchas enfermedades cardiovasculares que disminuyen el colesterol y, obviamente, su depósito en las arterias para no generar algo que se llama arteriosclerosis. Además, nos dice la doctora que proporcionan mucha saciedad, sensación de llenura, y son muy adecuados en aquellas personas diabéticas que deben adelgazar. A mí me parece que esta información clave, que ojalá la tengan muchos en casa, que no solamente tengan el libro de Adorno, el libro con profundo respeto y admiración, sino que los libros de la doctora Judí, tratados de medicina biológica, niños y alimentación, las recetas de Judí, Manantial de la Eterna Juventud, se conviertan en Bade Mecon de consulta, doctora Judí, y que pongan en práctica las recetas que allí van, que van a mejorar nuestra calidad de vida y van a ayudarnos a hacer medicina preventiva, doctora. Sí, es necesario que nosotros estemos siempre consumiendo los alimentos que necesitamos para que el cuerpo vaya recibiendo los elementos básicos y de esa manera entre constantemente a nivel alto, porque cualquier momento que nosotros dejemos de consumir los elementos que nosotros siempre estamos aquí diciendo, nuestro cuerpo entra a dispararse de una u otra manera, se entra a disparar porque como nada es estático, todo está en continuo movimiento, y por eso es que hablamos de los suplementos alimenticios como el Vita-J, el Nutri-J, de consumirlo, porque son elementos básicos para que nos ayude de verdad a que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Ahora, cuando nosotros decimos de consumir mayor cantidad de sales minerales por medio de las verduras, también por el medio de las aguas de plantas, como son la fórmula 1 a la 6, cuando nosotros les decimos a ustedes, hagamos hincapié en consumir mucha fibra, por ejemplo, que lo encontramos en los cereales integrales, cuando lo encontramos, por ejemplo, como en la granola totalmente natural, esto de verdad contribuye a que nosotros tengamos una salud mejor y entremos a prevenir cantidad de alteraciones, sobre todo esta diabetes, que no es nada positivo para nadie, ni para nada. Muy bien, y la doctora también nos recomienda en el libro El alcohol debe evitarse, especialmente los destilados o alcoholes de alta graduación. Ahora que por estos días juega la Selección Colombia y todo eso, doctora, hoy evitemos el alcohol, evitemos los azúcares, evitemos los carbohidratos. Es que en el momento de la celebración, doctora Judí, listo, está bien que celebremos, pero seamos moderados y conscientes, doctora Judí, que si pasamos de una edad determinada del cuerpo, ya no tiene la misma función metabólica, se vuelve mucho más lenta. Y cualquier cosa que comamos una papita, dicen las señoras, me he comido una papita y parece que me hubiera comido un costalado. Perdónenme la expresión, pero es la verdad. Pero es que el metabolismo ya es más lento. El metabolismo, cuando nosotros ya nos hacemos mayores, ya es mucho más lento. Y entonces, pues, tenemos que comenzar a mermarle poco a poco de lo que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? Porque no vamos a decir que una yuca no es sabrosa. Uy, por favor. Con tu yuca con ovo. Un ajicito bueno. Un ajicito es riquísimo. Una yuca esa de saravena, por favor. Sí, sí, pero y cocida sin sal es deliciosa. Que un platanito asado madurito o así verde machacadito con un chimichurri es riquísimo. Sí. Que nosotros podemos decir que un sancocho, por ejemplo, con pescado, también es delicioso. Pero, por favor. Esto, el arroz integral también es riquísimo. También. Es rico. Bueno, así muchas cositas que nosotros sabemos que son positivas, pero no debemos excedernos y menos cuando ya tenemos los años que ya no estamos ni en el quinto ni en el sexto piso. Si no, ya estamos llegando al séptimo. Pero caen mermales, pero de todo. Claro, ¿no? Y lo que la doctora Jodi dice es muy cierto. Mire, siamos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos, puede que nuestra edad mental es una y nuestra edad cronológica es otra, doctora. A veces nos miramos en el espejo y nos negamos, nos negamos porque así es el ser humano, a entender que está en un proceso totalmente diferente. Uno se mira en el espejo y dice, tengo 51 años pero me siento como de 40. Y lo peor, hay gente que se lo cree. Uno ve sobre todo a los señores y a las mujeres que teniendo 50, 60, 70 años, actuando como muchachos de 30, de 35 años, eso se ve muy mal, eso no está bien. No, hay que poner los pies en la tierra. Y hay que poner los pies sobre la tierra. Si bien es cierto, no los aparenta, uno no puede no aparentar los años, pero que los tiene, los tiene. A mí me dicen, ay no aparenta los años y yo les digo, yo no les digo los años que tengo porque tienen que saber mis años, eso no. Pero que no los aparenta, le digo, pero que los tengo, los tengo. Yo tengo que ser consciente de eso. Y yo, si bien es cierto, nosotros tomamos el envejecimiento, es cuando los órganos dejan de funcionar correctamente, también tenemos que decir que cronológicamente podemos tener los años y eso nos da una madurez psicológica y emocional. También nos da a nosotros el equilibrio perfecto para entrar a valorar qué es lo que nos sirve y qué ya no nos sirve. Y que tenemos que tener voluntad y conciencia sobre aquellas cosas que no son buenas ya. Bueno, la doctora Jodí nos recomienda suplementos para la diabetes en alguno de los libros manantiales de la eterna juventud que estoy viendo acá. Y nos recomienda la levadura de cerveza, las semillas de chía, la linaza también, el ajo también, la zanahoria licuada. Si quieren mayor información de alimentos que son preventivos y que son correctivos, alimentos que generan y mejoran calidad de vida y salud, los invito para que adquieran cualquiera de los libros de la doctora Jodí. ¿Qué tienen que hacer? Marcan el 249-5406, el 548-8339, o nos visitan en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. De pronto, si tienen el WhatsApp habilitado, marcan el 307-45-1844. Doctora Jodí, hay que frenar, esto es una pandemia. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, 700 millones de personas en el mundo diabéticas, la cifra es aterradora. Da asusto. Sí, la asusto, de verdad, da miedo. Pero bueno, vamos a que todos tomemos conciencia poco a poco y que hagamos esos cambios. Vamos a hacer los cambios, así que la invitación está dada, el plan de alimentación lo encuentran en los libros, también en los consejos que nos entrega la doctora Jodí aquí en el programa. Así que tomemos conciencia, nadie quiere ser dependiente de algún medicamento, de algún producto. No, nada, por el contrario, sí podemos hacer medicina preventiva, buenas mezclas, buenas combinaciones y alimentos naturales que ayudan a regenerar, a revitalizar, doctora Jodí, que es lo que estamos buscando, como lo que hemos dicho aquí, el extracto de alcachofa, el fermento de uva, doctora Jodí, el balsamín que también nos va a ayudar, el calcio que también nos va a ayudar. El calcio, también tenemos nosotros el anticolesterol que nos ayuda para la circulación, junto con el artedén, el extracto de dientes de león para estimular los riñones y el agüita de planta. No olvidar que la 4 es directamente para la digestión y aquí entra a jugar un papel importante el páncreas. Muy bien, se nos acaba el tiempo, los quiero invitar para que marquen el 249-5406, el 548-8339 y nos visiten en la calle 63D, número 2225, 2221, sector de 7 agosto. Recuerden, nosotros, ninguno de nosotros de En Línea Directa con Judit debemos ser parte de las estadísticas, por el contrario, que lleguemos al 2020 y nos encuentren saludables, llenos de vida, llenos de vitalidad. Claro, por eso es que vamos ahorita, este sábado, a invitarlos a todos para festejar. Al super-evento del Día del Padre. Del Día del Padre, sí, para que todos, todos puedan venir y estén contentos, pasemos un momento muy agradable. Muy bien, los queremos mucho. Nos queremos mucho. En Línea Directa con Judit. Hasta este momento, en Línea Directa con Judit. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos. El contenido del anterior programa. La salud, al alcance de los álidos. La salud, al alcance de las canitas. Gracias.